San Martín que no levanta cabeza, volvió a perder, Félix. Y está la afición con muchas dudas, con muchas preguntas, con un clima que realmente los tiene muy preocupados a los hinchas de San Martín y ocupados a los dirigentes también. Ayer el equipo no jugó bien, jugó mal, lo superó Vélez Arfil en todas las líneas y le ganó ajustadamente con un marcador que podría haber sido mucho más abultado por lo que se dio el trámite del partido. Ahí están las imágenes, Gabriel Geinze saludando a todo el banco de San Martín, la orden del árbitro, y a partir de los 20 minutos, tras un comienzo de juego parcialmente equilibrado o algo equilibrado, comenzó a manejar la pelota y el trámite del encuentro Vélez Arfil, generando muchísimas situaciones de gol, pelotas en los palos, exigiendo a fondo a Nacho Arce, otro remate más. Un joven Vélez que también está en una situación de apremio, Sergio. O sea, no está en descenso, pero de pronto si perdés un par de cotejos más, Vélez puede caer a los puestos de abajo. Ahí está el gol de Robert Tone. Ahí está el gol de Vélez, el gol que le daba la tranquilidad al equipo local. Un San Martín que estaba totalmente desorientado. La verdad no sé lo que le pasó, no hizo nada de lo que mostró ante Boca, ante un equipo que lo superó futbolísticamente, físicamente, con mejor predisposición dentro del campo de juego. Bueno, en el segundo tiempo quizá Forestelo hizo un par de cambios tácticos, logró dentro de todo frenar la embestida de un Vélez, pero tampoco no generó nada. No generó futbolísticamente nada San Martín. Por eso la preocupación de los hinchas, la preocupación de los directivos. Van cinco fechas, San Martín está jugando recién cuatro partidos, pero queda mucho por delante. Pero la verdad, el panorama es bastante, bastante confuso por el lado de la Ciudadela. No queda otra que bancar a los jugadores, que tranquilizarse, que tomarse un respiro y tratar de afrontar los dos cotejos que quedan en lo próximo, que van a ser de local, ante Argentinos y ante Banfield, bueno, tratar de trabajar y esmerarse en conseguir al menos la primera victoria. Bueno, perdió San Martín por 1 a 0 ante Vélez y continúa en el fondo de la tabla de los promedios de esta Superliga. Pelear la permanencia no es nada fácil, lo tenemos que saber. Pero bueno, hay que corregir y seguir. Esto es largo y bueno, vamos a dar la cara y vamos a afrontar el próximo partido de la mejor manera. Vos venís de jugar en primera con Temperley, pero de pasar por esta situación, ¿les está costando la adaptación a la máxima categoría un poco más de lo pensado? Sí, es que cuesta. Es todo un proceso, creo yo. Hay que formar un grupo, los chicos que vinieron a adaptarse, estamos en ese proceso. Creo que venimos bien, por el momento se mostró un buen fútbol. Pero bueno, hay que corregir errores, hay que levantar la cabeza, ser digno del campeonato y cumplir el objetivo. Sí, pero parece que a veces esos errores en primera no te los perdonan. Contra vos que hicieron un gran primer tiempo y se fueron sin nada. Sí, bueno, pero eso es lo que pasa. Eso es primera, eso es la jerarquía. Bueno, hoy jugamos contra un equipo que juega bien al fútbol, que es muy intenso. Y bueno, creo que bien merecido, digamos, tienen merecido el triunfo. Nosotros hicimos, no pudimos convertir y ellos sí. Así que bueno, el fútbol es esto.